Bienvenidos a Entrevistas CMI, hoy por supuesto estamos en modo selección Colombia porque el equipo de todos debutó en la Copa América con una victoria importantísima, dos goles por uno, frente a la selección de Paraguay en el estadio NRG de Houston, donde 67 mil 59 personas, ese es el dato oficial de taquilla, pagaron la boleta. La mayoría de ellas, ustedes lo vieron, una mancha amarilla apoyando al equipo de todos, que consigue un triunfo importantísimo porque lo pone al frente del grupo D, pero para entender las dimensiones y los alcances de este resultado, como siempre para nosotros es un placer tener la presencia del mundialista Carlos Valdés, a quien nuevamente, como siempre, Carlos, le damos la bienvenida a Entrevistas CMI. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal, hermano? Un saludo para ti y para todos los televidentes. La verdad, muy contento con la victoria. Sé que hay mucho por analizar, por concluir de lo que ha sido la presentación de Colombia, pero creo que lo más importante por ahora, mientras entramos a desarrollar todo lo que ocurrió en el juego, sin duda va a ser ganar este primer partido. Carlos, usted sabe que a mí me gusta siempre comenzar el análisis a partir del once titular. Me sorprendió, conociendo a Néstor Lorenzo, solamente una posición. El reemplazo de Mateus Uribe por Richard Ríos, quien terminó siendo un jugador importante. ¿Cree usted que esa variante obedece a Paraguay o a lo que Colombia está buscando en esa pareja de centrales o en ese compañero de Jefferson Lerma? No, yo creo que obedece precisamente más a lo que él quiere con su equipo, a lo que tiene que ver con Colombia directamente, más que con el rival. Me parece que si bien son dos jugadores que hacen como la misma posición dentro de las mismas funciones o funciones muy parecidas, sin duda el momento futbolístico de Richard Ríos creo que es mejor y por eso al final para mí Néstor toma la decisión de hacerlo inicialista. Y el caso de Davinson Sánchez, que creo que es la otra que se puede discutir, porque muchos hablaban de Jerry Mina, me parece que también tiene que ver con ese pulso, con esa competencia individual que hay al interior de un grupo en la que Davinson Sánchez termina llegando más sólido y ganándole también la posición de inicialista a Jerry. Y esa dupla Davinson-Lukumí tuvo buenos resultados, como por ejemplo aquel triunfo histórico sobre Brasil, pero mire Carlos, las ironías del fútbol, solamente 24 minutos, pudimos disfrutar de la pareja Davinson-Lukumí, pero le quiero preguntar por su experiencia, ¿qué pudo haber ocurrido? Porque es una barrida que hace Lukumí sobre la banda para tratar de respaldar a Mojica, saca la pelota y de inmediato se toma el muslo. ¿Esto será de pronto arriesgar demasiado, que de pronto viene muy agotado de la temporada en Italia? Usted con su experiencia, ¿cómo nos puede ayudar a entender que una acción en la que no hay contacto con ningún jugador paraguayo termina en una complicación muscular que lo obliga a ser reemplazado por Jerry Mina? Sí, tendremos que esperar seguramente lo que comunique el cuerpo médico de la selección. No, no, en medio de la transmisión al final no me queda claro si ocurre en esa jugada en la que él saca la pelota o si es en el remate del equipo paraguayo en el que él pone la pierna. Digamos que no estaba apoyada y no sé si el pelotazo que iba fuerte termina haciéndole algo de palanca a la rodilla. Entonces, digamos que no se aclara, no se menciona durante la transmisión, pero sin duda es una lástima porque la temporada de Lucumí ha sido muy buena. Creo que de todos los jugadores en esa posición era el jugador con mejor rendimiento, con mejores números, con un gran momento futbolístico y es una pena que tenga que salir tan temprano del partido. Sin embargo, bueno, en este caso habrá que ser muy optimista, si es un tema muscular puede prender las alarmas porque por lo general a nivel muscular se trata a veces de rompimiento de fibras y ahí casi que hay que hacer un proceso totalmente natural que va a tener un tiempo por naturaleza determinado, caso contrario a cuando hay algún compromiso por ahí de desguinces que tenga que ver en articulaciones, que para eso se puede manejar con medios, con un poco de analgesia para que el jugador haga sus esfuerzos y pueda estar. Así que es una lástima en todo caso, pero estaremos pendientes a ver cuál fue definitivamente el diagnóstico del jugador. Y el gesto que tiene cuando sale, que golpea al banco, uno se da cuenta, Carlos, quien ha visto tanto a los jugadores que él mismo siente que es un tema que puede ser complicado. Bueno, hablando de complicaciones, Daniel Garnero planteaba en el famoso dibujito táctico un 4-3-3 de la selección de Paraguay que terminó siendo un 4-5-1. ¿Le parece que esos cinco hombres adelante de las cuatro de fondo complicaron la intención de juego de primera intención de Colombia? Porque por momentos veíamos a ese tridente James, Arias, Luis Díaz, desconectados. Sí, los primeros 30 minutos, 32 minutos hasta que llega el gol fueron muy físicos. Un Paraguay que, como bien lo dices, cerró los espacios atrás, sobre todo en el costado derecho de ellos, izquierdo de Colombia, hicieron una muy buena presión sobre Lucho Díaz, sobre jugadores que para las condiciones del partido podían desequilibrar, podían romper lo que eran esos planteamientos para generar espacios. Y eso lleva un poco a la imprecisión en el juego, en que Colombia no pueda muchas veces sacar la pelota bien desde atrás, no pueda llegar a la zona de gestación en el medio campo, a conectar con James, con Arias como normalmente vienen haciéndolo, como nos tenían acostumbrados. Pero es un poco también el contexto y el escenario de un primer partido en una competencia que es muy difícil, que a la mayoría de las selecciones favoritas les cuesta ese primer partido, ese arranque. Lo vimos el otro día con Argentina frente a Canadá, lo vimos ayer con Uruguay también contra Panamá, más allá de que lo termina ganando con una buena diferencia, ocurre eso al final solamente del partido. Pero hay que rescatar de Colombia eso, la capacidad que tiene para soportar, para salir adelante aún cuando sabe que no puede conectar a sus mejores jugadores y mantenerse también muy competitivo, que al final eso termina dándole la ventaja en los goles, en otra de las herramientas que tiene Colombia y que nos empieza a mostrar. Pues hablemos precisamente de eso, porque a uno le preguntan siempre de qué hay que tener cuidado con Paraguay, y uno le dice del juego aéreo, y resulta que llegan los goles de Colombia a juego aéreo, el primero con pelota en movimiento y el segundo con pelota quieta. Eso habla también del recurso, ¿verdad? Porque esa pelota que recupera Arias, que le entrega James, el amague que hace y el sostenido para que aparezca después sobre el sector libre, Daniel Muñoz. Y después en la ejecución del tiro libre, cuando Lerma le gana a los dos centrales, ¿esto es sorpresa? ¿A usted le sorprende que Colombia gane a Paraguay con juego aéreo, que es, digamos, el arma y la tradición y la garra y el ADN del fútbol paraguayo? Yo creo que más que sorpresa, sorpresa es paradójico por lo que acabas de decir. Los equipos paraguayos por tradición han sido uno de los mejores y especialistas en el juego aéreo. Sin embargo, yo creo que esto habla muy bien de Colombia y del trabajo de Lorenzo. Esa primera jugada de gol es una iniciación que quiere hacer Lerma, que entrega mal la pelota y controla mal el lateral paraguayo. Y después viene en ese anticipo muy bien Arias, recuperando un balón muy alto, que es producto precisamente de la intención que tiene Colombia. Siempre de proponer en campo contrario, de tener jugadores bien altos para poder quitarle la pelota al rival lo antes posible. Y después conectar con un James Rodríguez, que hoy termina demostrando que es uno de los mejores, que más allá de las condiciones y de los minutos que pueda jugar en Sao Paulo, a Colombia siempre tiene muchas cosas que aportarle. Esas características que son innatas de un jugador distinto, que a esta selección le ha venido muy bien. Y el otro detalle creo que tiene que ver con Daniel Muñoz, un lateral que para Lorenzo tiene la capacidad y las características de convertirse casi que en un extremo, no es la primera vez que lo vemos, por eso te decía que no me sorprende. Pero tiene muy claro el concepto de los laterales y el equipo, primero de presionar alto y después que una vez se supere esa línea de presión, pues se puedan poner en posición de peligro y de gol los laterales, como en este caso Daniel Muñoz, que termina generando ese primer gol y dándole a Colombia la tranquilidad, porque creo que de ahí en adelante el partido fue otro. Fue otro al punto que Paraguay prácticamente se vio sorprendido por eso y llega ese segundo gol con ese cobro de James, maravilloso, pero mejor el salto de Lerma, incluso estuvimos un poquito en suspenso porque lo revisó el VAR por una posible posición o una posible falta, pero nos vamos al segundo tiempo, Carlos, muy tranquilos, dos goles, no importa, ese es el juego aéreo, son goles al fin y al cabo, pero quiero que después de la pausa me diga qué le pudo haber pasado a Colombia en ese segundo tiempo, hasta cuando llegamos al minuto 70, cuando realmente Paraguay nos sorprende y nos complica un poquito la vida, pero analicemos eso después de la pausa, ¿le parece? Claro que sí. Bienvenidos todos al lugar que conecta cada vez a más colombianos, al lugar que nos trajo el futuro con 5G. Seguimos en entrevista a CMI entendiendo el resultado favorable para la selección Colombia en este debut de la Copa América frente a Paraguay, dos goles por uno, resultado y tres puntos y victoria al fin y al cabo, que en todo caso, Carlos, decíamos antes de ir a la pausa, nos deja cierta reflexión. Internamente con el equipo de deportes de CMI yo les decía, para mí, hasta ahora la figura se llama Jefferson Lerma, ¿le parece a usted coincidencia que sale Lerma, entra Mateus y qué pasa? Porque Paraguay como que toma un segundo aire. Antes del gol incluso tiene un remate de media distancia que ataja muy bien Camilo Vargas, pero era como una especie de aviso de, Colombia te desordenaste y te vamos a apretar. Sí, yo también coincido en que Lerma es un jugador que ha crecido mucho en esta era de Lorenzo, que se ha convertido en uno de los pilares al lado de un par más, seguro que andan en gran momento y que hacen que esta selección juegue de la forma como lo hace. Creo que también la reacción de Paraguay tiene que ver precisamente con eso, con el escenario que estaba viviendo, un equipo que está 2 a 0 en el marcador, que lo único que le queda es intentar arriesgar un poco más y coincide justamente con la salida del Lerma y el ingreso de Mateus Uribe, esa reacción anímica y tal vez futbolística que para mí también radica Germán en que Colombia durante esos minutos se siente muy cómodo, lo está ganando bien, está superando a su rival, es superior dentro del terreno de juego y creo que para mí se va en exceso un poco con esa tranquilidad, ante la reacción de Paraguay que creía yo le faltó a Colombia sostener más la pelota, a veces intentaba pases difíciles y dándole justamente a Paraguay la posibilidad de recuperar el balón y a Colombia tener siempre jugadores tan adelantados, pues en esos contraataques terminar generándole algunas situaciones de riesgo, tanto así que termina encontrando la diferencia, el gol, y bueno hace que Colombia termine jugando un partido que pudo haberlo terminado de otra manera, que no lo sufre al final, hay que dejar la claridad, pero que sin duda pudo darle otro trámite al juego. Sí, y bien dice usted, no lo termina sufriendo porque a partir del minuto 75 como que Colombia retoma el orden y sobre todo juntándose los tres hombres, el tridente. Arias, Díaz, James, incluso hay un par de oportunidades en las que nos arrimamos sobre el arco de Paraguay y creímos haber tenido como otra vez la retoma del control del juego y de pronto la posibilidad de habernos ido más arriba en el marcador. Y tal vez Paraguay hace en esos 20 minutos lo que usted decía hace un rato, le hizo Canadá-Argentina, le hizo la propia Panamá a la selección de Uruguay. Sí, yo siento que sí, es normal que en el juego, digamos que la primera intención es conservar el cero, pero una vez que Colombia ya te hace dos goles no tienes otra alternativa, más allá de los partidos que te van a quedar, pero que van a ser muy difíciles, Costa Rica y Brasil, y lo único que te queda es intentar encontrar el empate con las herramientas que tengas, que en este caso era mucho a través del juego físico y de la velocidad en las transiciones rápidas cuando Colombia perdía la pelota, más por imprecisión, siento yo, y claro, esto también acompaña un poco de la intensidad del fútbol paraguayo que tiene jugadores muy físicos, pero que también son muy dinámicos, sobre todo en la parte ofensiva con Enciso, que insistía mucho con Arce, que es un goleador y bueno, Almirón que no tiene uno de los mejores partidos hoy, pero que ante el espacio que pueden dejar o liberar los laterales por la intención con la que proponía Colombia siempre el juego, pues sin duda por ahí intentan hacer más daño y por suerte para Colombia, pues eso no termina costándole mucho, porque creo que dentro de todas estas características Paraguay tiene todavía un equipo muy limitado. Cierto, ahora recordemos que son Brasil, Costa Rica, Colombia, Paraguay, y usted lo dice Paraguay en la teoría, por lo menos era un equipo que llegaba con muchísimas dudas y con muchísimos vacíos en su fútbol, pero hoy en el segundo tiempo mostró otra cosa. Minuto 84. El argentino Darío Herrera nos sorprende a todos y pita una pena máxima que finalmente el VAR le dice, venga, ¿por qué no considera el tema? Para usted si fue agarrón sobre Jerry Mina de Velázquez o era de pronto una concesión especial del juez. No, yo creo que el juez termina confundiéndose porque el juez no está viendo, más allá de que está cerca en la acción, él lo que ve es a Jerry Mina, digamos, ve la espalda de Jerry Mina y ve al jugador de Paraguay perdiendo su posición y casi que cayéndose los dos al piso, pero al final creo que la imagen fue clara para todos. Yo honestamente no veo penal, yo lo que veo es el jugador de Paraguay poniendo un brazo como referencia, obviamente intentando dificultar que el oponente llegue a hacer contacto con el balón, pero no veo un agarre como estilo llave para tirar al piso a Jerry Mina y me parece que ahí el VAR termina corrigiendo una jugada que para mí había sido mal sancionada. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo, también fue justicia, la injusticia fue no haber sacado a Roja por aquel tache sobre la rodilla de Richard Ríos, pero bueno, ese es otro tema. Carlos, le ganamos a Paraguay, tenemos tres puntos y estamos muy bien, pero ¿cómo se puede recuperar físicamente Colombia después de un partido tan intenso? ¿Cómo ve usted a James Rodríguez que juega los 96 minutos? ¿Usted haría cambios pensando en Costa Rica? Más allá del tema Locumino, que por supuesto habrá que verlo desde el punto de vista del Departamento Médico si definitivamente tiene que salir y ser reemplazado por Jerry Mina. Pero pensando en lo que viene y teniendo apenas tres días de recuperación, martes, miércoles, jueves, porque ya viene el partido el viernes, ¿usted cómo vislumbra esa concentración de Selección Colombia? ¿Qué ha tenido usted tanta experiencia en eso? Bueno, no, lo primero es que Colombia cuenta hoy con un cuerpo médico y técnico muy amplio, cuenta con equipos, cuenta con herramientas, algo que no ocurría en nuestra Selección hace muchos años atrás. El fútbol ha cambiado mucho y sobre todo precisamente los partidos se comienzan a ganar a través de usar la tecnología, a través de usar el conocimiento para permitir que los jugadores se puedan recuperar lo mejor y lo más rápido posible. En ese caso, bueno, me parece que sin duda todo el cuerpo o el staff de Colombia es muy completo y muy amplio para poder tener en concentración y durante estos días para una competencia como esta, las herramientas y el personal adecuado para hacer esos trabajos de rehabilitación. Por otro lado, yo tengo la oportunidad de conocer a Lorenzo, de haber estado en ese cuerpo técnico con Peckerman, de conocer a muchos entrenadores en Argentina, de jugar en Argentina y siempre vi a estos entrenadores que a los jugadores relevantes, a los cracks de los equipos no los sacan. Se acostumbran siempre a tenerlo en campo, les dan esa confianza, esa responsabilidad y hay que entender que por supuesto que existe el desgaste físico, pero que sin duda esa responsabilidad o ese compromiso que se le entrega a este tipo de jugadores hace que para ellos siempre la motivación supere todo esto, supere el cansancio a veces de un partido, supere a veces el llegar no en la mejor condición posible. Y acá yo tengo que pensar en lo mismo, yo creo que James, Lucho Díaz, Arias van a tener que volver a ponerse pronto en la concentración y volver a estar dispuestos para competir tal vez entre 80, 90 minutos del próximo partido porque seguramente va a ser la intención del entrenador, de que estos jugadores que son los que hacen la diferencia estén la mayor cantidad de minutos en campo. Carlos, hoy el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, de manera un poquito irónica decía no voy a hablar más de los estados de la cancha porque usted sabe cómo se quejó la selección argentina del estado de la cancha en Atlanta, incluso llegaron a decir no es posible que siembren el pasto cuatro días antes de un torneo y uno también hoy veía esta cancha de un estadio que es de fútbol americano, que es de multipropósito, con el terreno de juego un poquito, ese pasto que se suelta rápido, físicamente, eso puede también ir en perjuicio del jugador, físicamente tiene más complicaciones un jugador que trabaje sobre una grama que no es la grama natural con la que siempre está una cancha como estas. Sí, claro Germán, sin duda. Creo que el problema precisamente que atraviesa esta Copa América o al menos estos escenarios tiene que ver con que se han habilitado estadios que por lo general son para otro tipo de deporte y esto precisamente por la capacidad que tienen de recibir a mayor cantidad de personas que los del fútbol, porque tienen estadios maravillosos con canchas impecables, yo tuve la oportunidad de jugar allá y fueron de los años más bonitos que tuve en mi carrera, pero sin duda una grama que está, digamos, haciendo uso tradicional porque esa competencia de la NFL continúa y tener que hacer un cambio de césped o unas mejoras a un césped en poco tiempo, pues dificulta mucho que el estadio o la grama pueda estar en las mejores condiciones posibles y eso hace que al no poder afirmarte de una manera sólida y más estable, el gasto energético tenga que ser mayor y gasta más pierna, que es lo que nosotros, es como nosotros le llamamos a precisamente a ese desgaste que genera ese tipo de terreno y sin duda es algo con lo que los equipos van a tener que lidiar, pero también gestionar para poder encontrar ahí el equilibrio y estar lo mejor posible. Hablando de lidiar, Carlos, hablemos un poco de lidiar con ese rótulo de favoritismo con el que llegó esta selección Colombia a la Copa América, porque cuando llegó a territorio norteamericano, golea 5-1 a los Estados Unidos, después golea 3-0 a Bolivia y comenzó un poco esa efervescencia de Colombia, la gran favorita, y hoy sí logra llegar a una victoria importante, extiende el invicto de Néstor Lorenzo a 21 juegos, pero pareciera que ya entonces en un torneo oficial como Copa América, ganarle 2-1 a una selección paraguaya que también venía muy complicada, ¿nos aterriza como colombianos, como aficionados o usted cree sencillamente que esto es un proceso normal ya dentro de una competición oficial en donde por supuesto todos los rivales van a entregar lo mejor que puedan, aunque estén en limitaciones? Yo creo que hay una línea muy delgada Germán y no nos puede ganar la emoción por lo que viene haciendo el equipo de Lorenzo, que es muy bueno, que hay que aplaudirlo y sin duda hay que seguir creyendo y teniendo la fe, pero en el papel al final no es tan fácil, el fútbol es muy parejo, la táctica y los momentos circunstanciales a veces de un juego permiten que hasta el rival que menos herramientas o menos favoritismo tiene te pueda competir y te pueda ganar, hoy por ejemplo en el partido Lerma tiene una amarilla muy rápido y eso termina condicionando a los jugadores, que después lo manejan muy bien es un caso aparte, pero sin duda hay algo que a nosotros nos tiene que invitar un poco también no solo a la calma, pero sí a la ilusión y es que Colombia llega en un gran momento, eso no es un cuento que nos inventamos nosotros los colombianos ni los medios por simple pasión, Colombia viene demostrando desde los resultados lo que ha venido haciendo, le ha ganado a selecciones importantes en amistosos, en competencias oficiales y creo que eso también de alguna forma hay que usarlo, hay que empezar también a creerse el cuento, pero no a creerse el cuento de lo que no es, de que el torneo va a ser fácil, no, sino de que tenemos, con que hay un momento que nos está respaldando como selección, como equipo y eso hay que intentar ponerlo en la cancha a jugar, más allá de esto que hablábamos ahora de que tiene que ver con las características y las herramientas. Sabiendo que el cierre de este grupo deba ser frente a la otra favorita que es la selección de Brasil, se viene Costa Rica, seguramente Costa Rica va a analizar muchísimo lo que fue este video, sabemos que le van a hacer marca escalonada a Luis Díaz, sabemos que van a impedir que James Rodríguez tenga la libertad de levantar la pelota con esas asistencias tan precisas, ¿cómo jugarle a Costa Rica? No, yo creo que Colombia ya tiene una identidad, yo creo que este equipo sin duda es protagonista con el balón, es un equipo que desde que el árbitro Pita tiene que intentar imponer sus condiciones, imponer sus condiciones es permitir que el juego de Lucho Díaz por su banda sea en los lugares y en las zonas donde él genera más peligro, permitir y imponer sus condiciones, es que Arias pueda asociarse con James Rodríguez, que James Rodríguez encuentre los compañeros, las posibilidades de pase, que Lerma, que Richard Ríos si repiten puedan seguir estando en esa posición que hacen que el equipo se mantenga corto y que con Ríos y con Mojica y Daniel Muñoz el equipo siga sumando siempre en función ofensiva a muchos hombres para generarle peligro a los rivales, para mí esa es la identidad de este Colombia que tiene un fútbol muy dinámico, que ha entendido que hay momentos en los que hay que jugar vertical, rápido, en velocidad y hay otros momentos en los que hay que construir y elaborar para poder generar los espacios y después profundizar, entonces entendiendo que seguramente Colombia va a clasificar, pero que hasta ahora el torneo está comenzando y que esa sería la segunda fecha, es el partido que hay que ganar para poder estar tranquilos y después pensar qué es lo que va a ser contra Brasil. Bueno, me quedan 30 segundos, pero no me mencionó el 9, y es que me preocupa, hoy Santos Borré, entra John Córdoba, o sea, ¿qué va a pasar con el 9? Y dígamelo por favor, en esas funciones, ¿qué hace el 9? No, pero ¿qué hace el 9? Así sea Borré, Borja, John Córdoba. Es que creo que Borré es el ideal para el funcionamiento de este equipo, porque ha hecho goles y los puede seguir haciendo, pero sus movimientos hacen que por ahí Arias, que James sean protagonistas, porque me parece que encaja más dentro del funcionamiento y de las tareas que quiere el entrenador. Bueno, pues Carlos, de verdad, muchísimas gracias por ayudarnos como siempre a entender los resultados de Colombia más allá ahora que tenemos los primeros tres puntos. Se viene la selección de Costa Rica el viernes, ojalá tengamos tiempo de recuperación, porque además hay desplazamientos en un país tan grande como los Estados Unidos. Un abrazo, Carlos, y lo espero el viernes cuando estaremos analizando el resultado frente a Costa Rica. Dios mediante, aquí estaremos, hermano. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a Carlos Valdez y los invitamos a continuar en nuestra segunda hora de noticias aquí, en Noticia Entre 1 CMI.